¡Fuerta de Madrid! ¡Fuerta de Madrid! ¡Fuerta de Madrid! Hay que jugarse algo. Esto es lo que me falta, los padres contra la escopeta. Cuidado, ahora hay presión, eh. Lleva puerta. Si es que no tienes ni solo un muñeco en la barrera. No hay que quejarse. ¿Puede que es Jaime? Me coloco el balón bien. Aquí mira. No, ponlo aquí. No quiero excusas. En medio de los dos primeros. No quiero excusas. Ya está tirando un metro más atrás. No, mírala aquí. Mira. No te lo voy a dejar pasar. No me voy a dejar. Mira. Voy a tirar con la derecha. Vas a peor. Si no, que está tocando los huevos. No, picando el canario y vas a peor. Venga, te ganas. Sí. Imposible que me gane. Le tenía la moral destrozada. Los chavalitos vienen aquí. No, que no pueden conmigo. Que desde el 93 no pierdo. ¡Kipa! ¡Muena cabalí! ¡Fuera cabalí! Gracias por ver el video.